Bueno, hemos estado buscando un libro de Antonio Altadil, ¿no? Que se llama, parece que no es un misterio, de 1800 y pico Más descatalogado que nada, y lo hemos encontrado en booksgoogle.com Y nos hemos encontrado con la agradable sorpresa De que tiene dos tomos, pero que pone aquí ebook gratis Y ya, ebook gratis Pone web, tablet, pad, RID, teléfono inteligente, ¿eh? ¿Eh? Pone gratis, ¿y cómo me lo descargo? No, no, se puede, yo no lo descargo Sí, ¿cómo? ¡Claro que se puede, chiquilla! Mira Le das aquí, ebook gratis, web, tablet, iPad Le doy a tablet, iPad Ah, que ese es el soporte donde tiene que ir Ah, no, pero no me deja descargarlo Sí, no, sí, 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 pero que yo me lo quiero descargar Bueno, aquí Es que me dice, venga, vamos a darle aquí Leer el libro gratis, descargar, aquí está, PDF Ya está, si solo hay que leer, yo se lo digo a todo el mundo Solo hay que leer Te ponen un CAPTCHA, ¿qué es un CAPTCHA? ¿sabes para qué vale eso? Sí, para que sea una persona física y no un robot Ahí está Si no Ya está Tomo uno Ahora lo malo es el 2% Vamos a buscar el 2% El 2% tiene que estar por aquí Libro relacionado, ¿no está? Ah, hay que te van a hacer las hangas Yo se lo aborro, yo no me voy a leer Hay que te van a hacer las hangas Vamos a buscar a ver si están los 2% Me da un coraje cuando un libro lo ponen en dos tomos Sí A ver, yo por ahí he encontrado el segundo tomo No No está No está Espérate No No te rindo tan pronto Barcelona es un misterio, PDF La verdad que no sale algo de Iker Jiménez Manual de alta magia Anda Libro no, vamos a buscar la web Si busco el libro en la mano Ah, es un folletín Aquí está El 2% Y te lo he dicho Te lo he dicho Que hay que seguir un poquito Nunca hay que darse por vencido, ¿eh? Te lo he dicho o no te lo he dicho Es que no, no Es que yo me rindo muy pronto Eso es verdad No hay que, no hay que No No conozco PDF Ya lo tiene ahí Ahora, tarea Te lo tienes que leer para mañana Me tiene que hacer un resumen No Y los personajes y todo eso Termina la tercera etapa de los episodios Ya voy por la 27 ¿Sales te pone en los episodios nacionales? No, ¿sabes tú dónde sales te pone? ¿Dónde? En Carmen de... ¿De Bicep? De... ¡Venga ya! Venga ya No me lo creo Sí, nos nombra ¿Sí? Porque la Carmen se fue a Gibraltar Y pasó por este poner ¿Y viene? Eso lo vamos a poner en Facebook Se lo vamos a mandar a Juan Marrera ¿A mí? Hombre Que a Juan Marrera Esas cosas le gustan No, pero seguramente O sea Pero que libre Hay que bajarse Para eso Carmen de Prospero Merime Eso se lo voy a... Y a mi hermano también se lo voy a mandar Que a lo mejor mi hermano no lo sabe Mi hermano sabe todas esas cosas Hermano O sea, hasta yo Que no tengo carrera ni nada No, pero no es algo que se sepa mucho Entonces le podemos dar un poquito de publicidad Que la gente sepa que estamos... Somos famosos Es que... Normalmente Carmen se relaciona con la ópera No tanto con el libro Esto va a tardar un poquito Me va a tardar un poquito Va lentito Una vez fui a la expo de Sevilla Bueno, pues no hubo Gracias por ver el video Gracias por ver el video